MAPAS DE SUBS MAPAS DE SUBS MAPAS DE SUBS MAPAS DE SUBS MAPAS 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 DE SUBS Muy buenas a todos, soy Heldo Y la Zafesia Y estamos aquí en MAPAS DE SUBS Con un mapa que esta demasiado guay A ti te va como un powerpoint eh Un poquito, pero bueno, no pasa nada Ahora le esta yendo un poquito mejor Vamos a ver un mapa Que lo ha hecho Nox Que en Youtube también se llama Nox Y ojito al mapa Ojito al mapa Reglas Puedes jugar al creativo Puedes agregar obstaculos No creo que agreguemos Juega en pacifico Uy, no esta en pacifico Vale No rompes bloques de comandos Y de la información de los items Oh Así que iremos viendo a ver como va esto Es que el 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 ordenador de MAPAS esta que explota ahora mismo Madre dios Un poquito Bueno, pero os lo enseñaremos Bueno, podemos elegir color Oh Cards Combustibles, estamos jugando en survival La verdad es que jugamos nosotros en creativo En creativo siempre Podemos hacerlo de día o de noche Luego, en la salida hay un botón Tócalo para comenzar Esto para poder empezar la carrera Vale Derrapas las curvas con la tecla espacio Eso se te va a dar a ti Te vas a matar 80 veces Yo me he matado, probando Algunos turbos pueden matarte Ah, muy bien Nunca va a ser de noche a menos que tu quieras Juega más de una vuelta, será divertido La historia se ilumina mucho a la noche Y tenéis visión nocturna infinita Elige el color de tu coche Perfecto Se juega con cards Y hay que decir que el mapa es una barbaridad ¿Ah, sí? Una barbaridad Dale ahí al botoncito ¿Le doy? Sí, dale Eh Vale, voy a entrar yo ahora Es que queríamos hacerlo por partes No estoy seguro de si funcionan bien los dos juntos Así que... Mira, mira este Manco Ojito, eh Cart Además una música No sé si... Tere te Tere te Tere te 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 ¿Te va mejor o qué? Sí, parece que sí Parece que te va mejor, ¿no? Es que le hemos bajado los gráficos Es que el portátil está muy bien, sí Pobrecito Y ojito porque aquí hay planeados muchas cosas O sea, Nox Nox Se queda solísimo haciendo mal A ver, a ver Esquil legendaria sin perder, Paco Ay, ¿qué tal, Paco? ¿Qué tal? Nuestro guía de nuevo Paco se perderá en el... Tuberías al subterráneo sin terminar ¿Vale? Hay una carrera terminada ¿Hay una carrera? Sí, pero es que tiene planeado hacer más Ah... Isla de Yoshi Próximamente Próximamente ¡Yo quiero! Madre de Dios Castillo de Bowser Pero tú te das cuenta de la barbaridad, ¿qué es esto? ¡Que tú! Yo quiero algo Pero este señor, Nox, está bien Que esto es una barbaridad, tío Vale Mira, entramos por aquí Sí Espera A ver, a ver, que baje ¿Qué? ¡Oh! A ver, un Kikor y Bowser están un poco así ¿Pero qué te parece? ¡A que molan! ¡Walveeji! 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 Puedes encontrar trajes legendarios en los circuitos ¡Qué chulo! Entonces tenemos que encontrar trajes Vale No sé si podemos ponernos estos o no Pero bueno Por ahora no los voy a poner por si acaso Mmm... Por si acaso Y aquí hay un traje perdido Esquil legendaria perdida Vegetta 7, 7 ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay, que has roto! ¡Ay, gracios, si querés! ¡No rompas nada! ¡Así, si querés! Ya está ¡Ay, Dios! Por favor, no rompas nada Que el mapa mola demasiado ¡Y gracios, si querés! ¡Skypixel Art! ¡Race! ¡Oh! ¡Vamos para allá! ¡Oh! ¡Ay, que chulo! Te ha transportado a ti ¿The fuck? ¿Por qué? ¿Por qué a mí no vete el de la puerta? ¿Por qué es solo a la banca? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Solo a mí! ¡No! ¡Solo a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es porque has tocado algo, seguro ¡Que ya me he tocado nada! A ver... Tepe... Mazatrisa... ¡Hola! Vale, aquí estamos O no... O no... Justo... ¿Sí? No lo sé, porque es que de aquí te teletransportaba... ¡Hala! Pero es que tienes que romperlo todo... Y ahora ya no funciona... ¡Pero que no me ha roto nada! A mí no me teletransporta... ¡Pero que no he roto nada! No sé, ¿puedo salir por arriba? Sí... ¡Es que tienes que romperlo todo! ¡Y no! ¡Que no lo he roto! ¡Sí que lo has roto, seguro! ¡Que no! Bueno... ¿Qué pasa con este barba? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Qué barbaridad es esta! ¡Madre mía! ¡Y esta! ¡Madre mía! ¡Tú mira! ¡Tú mira! ¡Tú mira! ¡Mira qué bonita! ¡No! ¡Por favor! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué te pasa? ¡Estás bien! ¡Mira qué barbaridad! ¿Pero qué llevo las manitas? No, es tu ropa ¡Ay, mi ropa! ¡Ay, mi ropa! ¡Sí, claro! ¡Ay, qué chulo! ¡Mira esto! ¡Yo quiero suponer! ¡Madre mía! ¡Que Nox habrá pillado unos presets o algo así y los ha traído aquí! Porque como lo haya hecho a mano, te puedes morir, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre, y tanto! ¡Mira qué barbaridad! ¿Por qué? ¿Por qué tengo una flecha? ¡Ah, es que tenemos que entrar por ahí en la carrera! ¡Ah, vale! ¡Tengo que entrar aquí! ¡Sí, ya verás, ya! Pero bueno, que si os mola esto de hacer circuitos de subs, o circuitos o mapas, porque pueden ser otras cosas que no sean de carreras, no tienen que ser carreras ¿Recuerdas dar un super like? ¡Un hiper like! ¡Un hiper like! ¡Un giga like! Y seguiremos subiendo mapitas de subs ¡Sí! Vale, nos hemos puesto el spam point aquí A ver si salimos bien Porque si no, al morir, es que esta señora va a morir muchas veces, ¿vale? ¡Joder! ¡Tampas que soy! Sí Entonces, como sé que va a morir muchas veces Pues ya me pone el spam point, ¿no? Sí, pero es que mira, por aquí se puede caer uno ¡Ah, vale! Es que te conozco, es que sé que te vas a morir Entonces digo, mira, ponemos el spam point aquí y ya está Pero bueno, nos subimos al cart ¡Vale, eh! ¡Oh, Dios! Espera, te tengo que bajarle esto ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojito cuando le damos al botón! ¡Uy! ¿Ves estas tres de lana aquí encima? Sí Eh, se encienden, mira A ver, a ver Espérate, a ver si le doy, ahí ¡Mírala! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Para de siempre! ¡Madre mía! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡No, no, no! ¡Lo he hecho mal! ¡Lo he hecho mal! ¡Lo he hecho mal! ¡Me he caído! ¡Ese es uno de los que te puede matar! ¿Te has caído tú también? ¡He caído! ¡Me parto el ojete! ¡Ojo! ¡Ojo porque ha puesto esta música, eh! ¡Sí, sí! ¡Míralo, eh! ¡Es que no tiene muy mala leche! ¡Madre mía! ¡Qué mala leche! ¡Dos, uno! ¡Eh! 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 Si pueden darnos objetos, es que no me gasten ¡Madre mía! ¡Qué chulo! ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¡Gas! ¡Gas! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Es que estamos lejos! ¡Toma! ¡No! ¡Me lo he hecho yo! ¡Sí! ¡No! ¡Me lo he hecho yo! ¡Toma! ¡Oh Dios! ¡No! ¡Me mato yo! ¡Y a ti no te mato! ¿Por qué? ¡Madre mía! ¡No! ¡Estoy subiendo! ¡Has muerto! ¡Me parto la gente! Vale, ¿quieres que pruebe la bomba de humo? ¡A tuve de 5 segundos! ¡Tírala cuando pases sobre un tubo para que no te afecte! ¡Eh! ¡Vale! ¡Tírala cuando pases por un tubo para que no te afecte! ¡Me parto la gente! ¡Da un ataque en un mortal el gas! ¡A ver! ¡Ah, hombre! ¡Claro! ¡Si estamos así, pues no! ¡Eh! ¡Sí! ¡Mola, eh! ¡Jejeje! ¡Mola mucho! ¡Claro! ¡En este vídeo! Espérate, hostia, es que yo no escucho muy fuerte. En este vídeo no potré música, claro, porque está la música que ha puesto Nox. ¡Ah! ¡Vale! ¡Tres! ¡Uy! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Bua! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ale, no! ¡Que vuelto a pillar el turbo! ¡Mal! ¡Has caído, sí! ¿Por qué siempre pillo ese turbo? ¡Sí! ¡Me cuesta un montón! ¡Uy, que ya! ¿No ha llegado? ¿Cómo es posible? Si este se llega súper fácil. Vale, vamos a ver. Si conseguimos hacer una vuelta, por favor. ¡Una cosa, una! Voy a ir poquito a poco. Yo voy a ir poquito a poco. Vale, a ver. ¡Eh! A ver, a ver, a ver. Porque es que si pillo ese turbo, luego el siguiente, el del salto no lo pillo y me mato. ¡Eh! Entonces, así debería funcionar. ¡Eh! ¡Sí! ¿Por qué no me ha funcionado? ¡Es un trampa! ¡Sí! ¡Nox, tío! ¡No! Espérate. ¡No me quieres! Yo creo que Nox no contaba con nuestra banqueza. No, ¿verdad? No contaba con lo que somos capaces de hacer. Es que somos un arcos. Oye, ¿por qué a veces llego a veces? No, pero si antes sí que llegaba toda la vez que he probado. A ver, a ver si consigo dar una vueltécica. ¡Qué tramposa! ¡No! Yo no soy una tramposa. ¡Si antes he llegado perfectamente! ¡Sí! ¡Ahora he llegado! ¡Joder! Bomba de humo, sí, pero es que ahora está muy lejos. ¿Ha llegado? ¡No, no! Estoy dando la vuelta. ¡Oh, ya! ¡Buah! ¡Eee! ¡Uy! Pero está súper currado, ¿eh? Vale que nosotros seamos así de mancos. ¡Vola mucho! Que nosotros seamos mancos es otra cosa. Es otra cosa, ya. Pero está súper currado. ¡He llegado! ¡Cruzaron la meta! ¡No! ¡Eh! ¡Que he llegado! ¡No! ¡No! ¡Me he caído! ¡Eh! ¡Llego, llego, llego! ¡Sí que llego! ¡Nos metemos dentro de Mazafesia por feo que suene! ¡No! ¡Venimos! Ahora que si quiero enseñar la envidia. A ver, a ver. Y aquí la senda arcoiris a tope. Madre mía. ¿Has cruzado otra vez la meta? ¡Ay, perdón! ¡Sí! Y antes de llegar a la meta... Quería ver como llegabas. ¡Sí! ¡Sí! Pero como puede estar tan currado esto. Madre mía. ¡Ay! No he visto lo de los... Ah, quería leer la descripción y se me ha ido. Aquí hay un fraque. Vale. ¿Se daña el haz Bedach? Si se daña el 없고 toca este botón. ¡Ah! Vale. Quiero dar un vistazo a ver si encuentro la Skin legendaria de Vegeta. Pero si estaba perdida, ¿no? Pero es que no estoy seguro de si quería decir Que estaba por aquí dentro Por algún lado del mapa Pero que está demasiado épico esto Busquemos, busquemos Pero te ha visto cómo mola este circuito Está demasiado épico Una pena que seamos así de malos, confundiendo La verdad es que sí Pero vamos, aquí te ha hecho cinco vueltas seguidas Y mola que te cagas Lo que pasa es que somos muy mancos Un poco sí A lo mejor está en la flor Pero vamos, que si haces como has dicho De ir un poco despacio, yo creo que se puede Bueno, yo he ido despacio y me he matado Pues yo lo conseguí A mí no va a tener gracia No lo sé, pero es que Joder, también va a tener gracia Ah, sí, pero eso es donde estábamos antes Creo Aunque esto es tema en plan Mario A ver que suba ¿Qué hay aquí? No hay nada Sí que hay algo Ah, esto es lo de Malco Kart Que aparece Ah, vale Dios, pero es que cómo puede Pero Nox, me cago en la hostia ¿Cómo lo puedes hacer tan guapo? Mola mucho Entonces no sé si lo de las skins Que tengo que buscarla yo o qué Eso es lo que no me ha quedado muy claro Pues no lo sé Quizás no hay, eh Hoy quizás sí Por eso quiero echar un vistazo Yo qué sé Pero no he visto los detalles O sea Pero los detalles son absurdísimos Está súper bien hecho La verdad es que sí Mola un montón A mí me encanta esto ¡Madre de Dios! ¿Y por aquí? ¡Ja! ¿Dónde está la skin? ¿Dónde? Por aquí atrás, no A lo mejor no es, eh Yo me estoy flipando Que puede ser también Puede ser ¡Ay! ¡Lo encontró! ¡Lo encontró! ¡Sí! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Ay, cómo mola, tío! ¡Esconde skins, tío! Es que esto es la leche ¡Ay, pobre Vegetta! Aparte, esta zona Sí Del arcoiris Me ha gustado mucho, tío Mola mucho lo del arcoiris Está súper bien hecho, tío ¡No! ¡Está matado! ¡No! ¡Ya, mua! ¿Por qué? Pero bueno, ¿qué te ha parecido? Pues muy chulo, la verdad Está todo guapo, eh Me ha gustado mucho Madre mía, Nox Pero qué manera Pero madre Te la has currado, eh ¡Ay, Dios! ¡Qué maravilla! Pero bueno, eh Ah, deciros Aquí arriba a la derecha Os pondré una etiqueta Con las... Sí, sí, ahí, ahí, ahí Bueno, sí, ella Ella lo marca ¡Paya, para allá, para allá! Con diferentes vídeos de minijuegos y tal Pero si queréis echar un vistazo Y también lo pondré a la descripción Pero bueno, espero que os haya gustado Recordad darle un super like ¡Un mega like! Un... Un... Manco Car Like Manco Car Like Y haremos más... Más circuitos no tienen por qué ser Puedes ser de cualquier cosa Sí Más mapas de subs en general Así que dale ¡Chao! ¡Adiós! ¡Hola! Soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! ¿Helldog? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cacis! ¡Me cacis!